hola muy buenas soy jorge cano redactor de vandals y os traigo un video comentado de battleborn el nuevo juego de gearbox los creadores de borderlands que se trata otra vez de un juego de acción con un gran componente multijugador tanto cooperativo como competitivo y del que se está celebrando una beta abierta estos días que acabará el próximo lunes y que podemos disfrutar de manera gratuita en playstation 4 xbox one y pc ahora os voy a mostrar todo lo que contiene esta beta y empezando por el modo historia que son una serie de misiones que podemos jugar tanto solos como acompañados hasta de cuatro jugadores formando un equipo de cinco y que van a ser como unas creo que ocho o nueve misiones duran aproximadamente unos cuarenta cuarenta y cinco minutos dependiendo de lo que nos entretengamos y también de la de la dificultad elegida porque va a haber como cuatro o cinco niveles de dificultad para jugar estas misiones y van a ser bastante rejugables los niveles más altos de dificultad no va a ser nada sencillo superarlas así que tenemos que formar un equipo de compañeros bastante potente y aquí estáis viendo el curioso sistema de hélice que es el hecho de que a través de las misiones vamos subiendo de nivel en tiempo real no subimos de nivel de una partida para otra sino que mientras jugamos esto también pasa a los modos competitivos subimos de nivel y esto nos permite desbloquear una de las dos habilidades que nos ofrecen en ese momento según subimos de nivel pues nos van ofreciendo cada vez dos habilidades y nos tenemos que quedar con una de ellas y así vamos configurando un poco nuestro personaje habéis visto que he subido a nivel dos pone aumento disponible en la parte inferior y pulsamos arriba en la cruceta y entonces nos aparecen las dos habilidades que podemos elegir evidentemente en mitad de un combate pues ponerse a activar esta habilidad es un poco temerario pero bueno hay que sacar el hueco para hacerlo aquí lo veis podemos desbloquear la línea de la izquierda la línea de la derecha y según subimos de nivel podemos ir sin ningún problema eligiendo la habilidad de las dos que nos ofrecen de cada lado no hay ningún problema en ese sentido y podemos ir combinando suelen estar enfocadas a aspectos diferentes del personaje porque tenemos dos habilidades principales por así decirlo ahí en la parte inferior derecha de la pantalla lo podéis ver una asignada al botón lb otra asignada al botón revés y luego una habilidad especial que se tarda más tiempo en recargar y todas las mejoras en un principio suelen ir enfocadas a estas dos habilidades a variar sus condiciones que los tipos de granadas que exploten más o menos que exploten al impactar en el caso del personaje que he elegido que es un personaje muy tipo shooter ahí podéis ver que una de las habilidades que puedo desbloquear en el lado izquierdo es la mira de punto rojo que es el hecho de que cuando apuntemos ahí lo vais a ver ahora me aparece una mira en punto rojo así que no solo están centradas las habilidades sino que muchas veces también es en los movimientos de los personajes porque por ejemplo podemos desbloquear un doble salto en un personaje de los ágiles como se ha puesto de moda en este género en los hero shooter pues bueno tenemos en este caso 25 héroes diferentes que vamos a tener para elegir de momento en la beta solo podemos elegir 7 aunque imagino que con el paso de los días se irán desbloqueando nuevos personajes y cada tipo de personaje está enfocado en un estilo de juego este que elegido pues es uno más tradicional de juego de acción pero luego tenemos otros que trabajan con espada que utilizan el arco los tipo tanques esos personajes enormes que estáis viendo que me están acompañando y luego los más ágiles más lentos más fuertes definitiva esto consiste en formar un equipo que más o menos se compenetre también personajes de tipo apoyo para curar para mejorar no es nuestro ataque o nuestra defensa y de hecho en este modo en el modo historia si que te dejan cuando confeccionas el equipo es repetir personaje por eso estoy viendo dos personajes iguales el tipo tanque este que va con la minigana enorme pero luego los modos competitivos como veréis más adelante en el equipo no se pueden repetir roles si otro miembro del equipo ha elegido un personaje ya no te lo puedes elegir tú de esa manera intentan que de manera obligatoria el equipo esté más o menos compensado como comentaba los personajes están totalmente diferenciados por habilidades por movilidad por fuerza defensa también por el arma principal es lo que primero llama la atención no lo que más les diferencia y estas misiones de la historia que ya se explica un poquito que eso que pueden durar unos 40 minutos y hay un argumento hay una narrativa en el juego tenemos que como habéis visto nos van hablando personajes es un poco me recuerda mucho a borderland en ese sentido de que nos van hablando personajes tenemos que ir cumpliendo objetivos por un mapa que es bastante amplio por el que nos vamos moviendo constantemente también hay jefes finales como veréis ahora en definitiva es un juego que en muchos aspectos recuerda a borderlands solo que ahora más centrado en las mecánicas tipo MOBA que se han puesto muy de moda que veréis en el modo competitivo llamado incursión en este modo historia no se diferencia demasiado de un borderland si en ese aspecto del hecho de que vamos subiendo de nivel en tiempo real y activando habilidades y luego también podemos ir recogiendo esquirlas que es como una especie de moneda que nos sirve por ejemplo pues aquí lo estáis viendo para desbloquear drones de ataque de defensa que nos vayan curando y es un tipo de ayuda también hay momentos de las misiones tipo horda que tenemos que resistir en una posición en las que podemos ir bueno podemos no tenemos de hecho que ir desbloqueando torretas para que nos ayuden y defendiéndonos así que vamos desbloqueando estos drones que nos acompañan estas torretas y hay un toque estratégico a la hora de poder defendernos amenazanos de una vez estamos muy ocupados arruinando tus planes solo quería saludaros antes de que los varels y os arranquen las extremidades os haré un resumen el portal se estabilizará los varels y invadirán el sistema moriréis solos y no podréis evitarlo etcétera etcétera por ejemplo que los personajes tengan una barra de escudo de energía y otra de salud también es otro elemento heredado de borderlands el tipo de humor un poco tontorrón a veces también humor negro con muchas muchas palabras malsonantes recuerda muchísimo a borderlands de hecho el doblaje en castellano que por cierto me parece muy bueno también te recuerda a borderlands yo creo que de hecho hay actores que repiten así que es un juego muy heredero en ese sentido se podría considerar una especie de evolución de la saga borderlands en cierto sentido aunque bueno tira por otro lado por ejemplo la dirección de arte no me parece tan tan acertada como como en borderlands los personajes no me transmiten tanto carisma y bueno seguramente que gearbox esté ya manos a la obra con borderlands 3 porque es una de las sagas más exitosas de 2k aquí estoy viendo la presentación incluso de los jefes finales que también es igual que en borderlands y bueno eso que seguro que están con la tercera parte de la saga borderlands que tendrá su propia personalidad pero bueno esto es una propuesta diferente de gearbox dentro del género que creo que es bastante interesante sobre todo para quien busque un shooter diferente con esos elementos de MOBA que aquí no vais a ver tan evidentemente pero que el modo incursión que es uno de los dos modos competitivos que incluye la beta está totalmente inspirado en un MOBA con sus minions con su el estilo de mapa y lo veréis que es un MOBA totalmente pero está muy bien que incluya este modo historia porque ahora que está saliendo mucho shooter centrado en el multijugador hay un montón de ejemplos pasó con titanfall pasó con battlefront incluso el inminente overwatch del que el otro día se ofreció un vídeo que sólo tiene modos competitivos no tiene ningún tipo de modo historia se agradece que aquí en battleborn hayan incluido un modo historia unas misiones para jugar con los amigos y que bueno le aporta un gran valor al producto luego a ver tres modos competitivos pero bueno tenemos estas misiones de la historia que están bastante bien con sus jefes finales su argumento y sirven un poco también como toma de contacto con el juego porque en las misiones vamos a ir desbloqueando poco a poco a los héroes nos los van presentando lo que quieren es un poco es que probemos los diferentes tipos de héroes las mecánicas nos hagamos un poquito a los controles y antes de lanzarnos al competitivo pues seguramente sea muy recomendable antes pasarse este este modo de historia unidad logo activa iniciando diagnóstico protocolos de supervivencia sospechosamente ausentes estás bien hay dos misiones de la historia la beta que no está nada mal porque han puesto solo una pero han tenido ese detalle de poner dos misiones diferentes podemos jugar con matchmaking nos hace falta si no tenemos amigos disponibles pues podemos jugar con desconocidos aquí estoy viendo por ejemplo este este robot centinela que tenemos que escoltar son casi prácticamente lo que tenemos que hacer ahora de este momento es al final de la misión y podemos desbloquear mejoras para el robot un escudo de energía que le protege una torreta curiosamente también este robot centinela es uno de los grandes protagonistas de luego de del modo competitivo el modo incursión así que bueno el de la campaña se utilizan recursos del competitivo y como digo no deja de ser como una especie de de tutorial para para acostumbrarte a las mecánicas y a las peculiaridades del juego aquí estoy viendo como he desbloqueado una torreta un escudo de energía que le protege al centinela y bueno las esquirlas que como comentaba sirven para adquirir drones y torretas también sirven para mejorar este robot centinela y evidentemente este recurso las esquirlas también está disponible en los modos multijugados competitivos y también sirve prácticamente para lo mismo para desbloquear torretas y también para desbloquear minions que aquí les llaman esbirros que son un poco la mecánica central de los modos competitivos el hecho de ir escoltando a los esbirros a la base enemiga el sistema hélice que nos permite desbloqueando habilidades según transcurre la la partida pues eso lo que provoca es que un personaje a lo mejor en un primer momento no te acabe de gustar del todo las sensaciones no sean demasiado buenas pero según vas mejorando sus características y desbloqueando otro tipo de habilidades o más bien modificaciones de las habilidades base pues a lo mejor le vas cogiendo el gusto y el punto y acabas teniendo una opinión bastante diferente así que es un juego evidentemente que hay que ir probando los héroes para ver cuáles son los que más te gustan hay 25 diferentes creo que es una cifra que está bastante bien y además 2k ya ha anunciado que los héroes que salgan posteriormente al lanzamiento del juego van a ser gratuitos así que no quieren empezar a dividir a la comunidad con diferentes modos de juego mapas y héroes y han dicho que van a tener un plan bastante ambicioso de contenidos gratuitos post lanzamiento así que parece que es algo que se está poniendo de moda y que al menos es algo positivo y están aprendiendo las compañías que estos juegos multijugador si desde el primer día te están friendo a dlcs de pago pues aparte de cabrear a la gente divides a la comunidad y no aporta nada positivo al juego así que bueno ya han confirmado que battleborn tendrá una gran cantidad de contenidos en forma de personajes que yo creo que lo más importante que llegaran de manera gratuita por fin seguida adelante el portal no está lejos los sensores están locos el portal cambia de nuevo por gritar tanto y tras él nuestra misión depende de ello y lo más importante la carga era increíblemente esto que estoy jugando es la versión de Xbox One y cuál ha sido mi desagradable sorpresa al encontrarme que la versión de consola como estáis viendo en el vídeo se mueve a 30 imágenes por segundo porque digo esto porque hasta ahora todas las previews que habíamos hecho la prensa todos nuestros contactos con el juego habían sido la versión de pc a 60 frames y claro encontrarse ahora el juego a 30 a mí me ha costado mucho a acostumbrarme creo que que se nota demasiado si vienes de jugar en pc a 60 y juegas a 30 en consola un shooter como éste se hace duro y además estamos ahora mismo en una época en la que casi todos los shooters multijugadores están apostando por las 60 imágenes por segundo tenemos Call of Duty, Battlefield, Battlefront, Titanfall, el nuevo Gears of War 4 va a ir en multijugador a 60 frames, Uncharted 4 va a ir en multijugador a 60 frames entonces me ha parecido una sorpresa en tanto desagradable que en este caso Battlefront vaya a ir a 30 aunque también admito que no es un shooter de mucha precisión en el apuntado rápido y frenético a la hora de disparar y combatir es un shooter un poquito más táctico. Abrete paso entre los esbirros y derrota a los centinelas enemigos Escolta a los esbirros hasta los centinelas para despojarlos del escudo y que sean vulnerables Destruye los grupos de esquirlas para ganar esquirlas, úsalas para activar estructuras tácticas en el campo de batalla Esa era la pantalla que te da la bienvenida al modo incursión que la he dejado para que lo escucharais y vierais un poco la explicación que te dan de en que consiste este modo de juego Y bueno, como decía, Battlefront es un juego de acción pero es un juego más táctico y estratégico que centrado en los tiroteos Entonces se puede justificar un poco más el hecho de que vaya a 30 imágenes por segundo Uno acaba de estropear o romper el juego por así decirlo Pero evidentemente si podéis jugar a la versión de PC y los que ya lo habíamos hecho, habíamos jugado mucho en eventos y demás a la versión de PC Ha sido un poco una sorpresa desagradable el hecho de encontrarte que la versión de Playstation 4 y de Keyboard 1 va a 30 imágenes por segundo Tanto en el modo historia como en estos modos competitivos Y aquí como estáis viendo, este es el modo incursión, estoy siguiendo a los minions, a los esbirros A los que tengo que escoltar en su camino hacia la base enemiga Ahí estamos viendo los esbirros del equipo contrario Que intentar hacer lo mismo que los nuestros, llegar a nuestra base e intentar acabar con los dos robots centinela Primero tienen que acabar con uno y luego con el otro Ahí estoy viendo que hay torretas, rayos potenciadores de salud, de defensa Hay una serie de elementos que tenemos que ir desbloqueando recogiendo skirlas Y como veis, la partida, arriba está el marcador de puntuación Porque si no acabamos con los dos robots centinelas Gana al menos el que más daño haya hecho a estos robots Y el tiempo de la partida son 30 minutos Que es una duración muy de los MOBA El hecho de que las partidas puedan ser larguísimas, incluso de 40 minutos y más Y a mí esto de que duren 30 minutos las partidas Personalmente no me agrada demasiado Se me hacen un poquito largas No siempre duran media hora, claro Si hay un equipo mucho mejor y que aplasta al otro Pues la partida puede durar incluso 10 minutos Como es en este caso, creo Pero lo normal es que si la partida está competida e igualada Pueda llegar a apurarse el tiempo casi hasta el final Y pueda durar 25 minutos tranquilamente una partida Que me parece un poco excesivo para un modo multijugador De hecho, hay un detalle que me ha parecido muy curioso Que no sé si se va a mantener en el producto final Al menos si está presente en esta beta Que es el hecho de que si tú abandonas una partida en curso Como por ejemplo esta, yo ahora mismo cojo y me salgo Si quiero intentar entrar a otro modo de juego A otra partida El juego me dice Que he dejado una partida a la mitad Y que si quiero jugar Tengo que volver a meterme en esa partida No me deja meterme en otra partida diferente Que es una manera de evitar Que la gente abandone las partidas en curso Pero claro Yo pienso que si por ejemplo Por lo que sea, no sé Te desconectas o ocurre algo Que es ajeno a tu voluntad Pues te impide luego volver a jugar inmediatamente Pero imagino que cuando han optado por tomar estas decisiones Porque no quieren que por ejemplo empiece una partida Ves que está muy desigualada O que no te gusta por los motivos que sea Y te salgas a la mitad fastidiando tu equipo Es una manera de provocar eso Que los jugadores no abandonen el juego O también pasan en modo historia A lo mejor empiezas a hacer una partida en modo historia Con cinco jugadores y a mitad de la partida te sales fastidiando al equipo Pues bueno, si luego quieres volver a entrar a jugar No te lo permite el juego No vas a poder Otro detalle que también imagino Que tendrás un sentido en el diseño del juego Es el hecho de que No puedes en mitad de una partida cambiar de personaje Otro día os explicaba de Overwatch Que una de las gracias que tiene Es que cada vez que te matan puedes cambiar de héroe Porque dependiendo de la circunstancia de la partida A lo mejor necesitamos tener un tipo de personaje distinto Pues en Battleborn El personaje que eliges al principio de la partida Es el que vas a detener hasta el final Así que tener mucho cuidado Y elegir bien Aquí estáis viendo Como estamos ya dañando a ese robot centinela ¿Por qué hay que escoltar a los esbirros hasta el robot centinela? Porque son ellos Los que le quitan el escudo Si no, no podemos dañar a estos robots centinela Entonces tenemos que escoltar a los esbirros Que le quiten el escudo Y ese es el momento en el que ya podemos dañarle Ahí estáis viendo ya como está bajando Su barra de energía bastante rápido Y bueno, ese es el primero de los dos centinelas Y una vez que ya hemos destruido este Pues tenemos que centrarnos en ir a por el segundo objetivo Este es el modo de juego más MOBA Que tiene Battleborn Luego el resto de modos multijugador No son tan evidentemente MOBA Si que tienen elementos Como la aparición de esbirros Torretas y demás Pero este es para mí totalmente un MOBA Trasladado a las mecánicas de un juego de acción en primera persona Y demás Pero es todo, todo, todos los elementos de un MOBA Por eso cuando se presentó este juego Y salieron varios juegos de acción tipo MOBA Se empezó a meter a todos en el mismo saco Por ejemplo también se metió a Overwatch El nuevo juego de Blizzard Que no tiene nada que ver con esto No tiene nada de MOBA Simplemente es un shooter Que está protagonizado por héroes Pero en cambio Battleborn Si que tiene su propia personalidad En ese sentido Que si que tenemos 25 héroes para elegir Con sus propias habilidades y demás Pero luego aparte En los modos de juego Tenemos tanto la campaña Modo historia para un jugador Que es más o menos tradicional Un modo cooperativo de acción Como luego estos tipos de modos de juego Sobre todo el modo de juego incursión Que yo creo que es la estrella del producto Que es totalmente un MOBA Aquí veis como una vez destruido El segundo centinela Hemos ganado la partida Pero esta partida no es lo normal Por algún motivo estaba desequilibrada Algún jugador que se había ido Lo que fuera Lo normal es que si la partida Está igualada y competida Dure más de 20 minutos tranquilamente Y el marcador esté muy igualado Y aquí vais a ver ahora El otro modo de juego competitivo Que incluye la beta Guía a tus esbirros Hasta los incineradores designados Y destruya a los enemigos Antes de que alcancen los suyos Cuanto más grande sea el esbirro Más puntos ganarás por matarlo El primer equipo que consiga 500 puntos Obtendrá la victoria Los otros serán aniquilados Luchad por sobrevivir en 3, 2, 1 Como habéis visto por la explicación Es muy sencillo Tenemos que escoltar a los esbirros También veis ahí el marcador Que puede durar la partida 30 minutos Pues tenemos que acompañar a los esbirros Hacia unas especies de porterías Por así decirlo Y cuando entran en ellas Pues conseguimos puntos Para nuestro marcador Quien llegue a 500 puntos Gana la partida Aquí estáis viendo Los esbirros o minions De mi equipo Como van por su camino Siempre van andando Por ese mismo camino Aquí torretas Que les defienden Que les curan Y aquí estamos cruzándonos Con los esbirros Del equipo contrario Eso que estáis viendo al fondo Circular Como una boca roja De aspecto desafiante Ese es el lugar Donde se tienen que meter Los esbirros de nuestro equipo Para sumar puntos A nuestro marcador Estoy viendo ya Como se empiezan a meter Y empezamos a anotar Los primeros puntos Dependiendo del tamaño Del esbirro Pues desbloqueamos Conseguimos más o menos puntos Así que Los pequeños Dan una puntación Los más grandes otros Y de vez en cuando Aparece un esbirro Mayor de lo habitual De mayor envergadura Que nos da una gran puntación Así que Cuando aparece uno de esos Hay que centrarse Más que nunca El equipo En intentar defenderle Y que llegue a la meta Para poder sumar puntos Luego llegado un momento De la partida La meta De nuestros esbirros Cambia de posición Se aleja un poquito más Para dificultarnos las cosas Porque imaginar que a lo mejor Vamos ganando la partida Entonces el equipo Que va por delante Le alejan la meta Para que lo tenga más difícil Para sumar puntos Y así darle una oportunidad Al equipo que va perdiendo Para igualar el marcador El tercer modo de juego Que incluye Se titula Devastación No está disponible en la beta Y en ese modo Tenemos que capturar zonas Y mantenerlas Para obtener puntos Es un modo ya Que prescinde un poco Del tema de los esbirros Y demás Es el modo de juego Menos MOBA Y más juego de acción En primera persona Tradicional Por así decirlo Y bueno Tenemos esos tres modos de juego Que ofrecen cosas Más o menos diferentes Y luego el modo historia Que ya os he mostrado Así que la beta está muy bien Porque te sirve Para probar prácticamente Casi todo lo que ofrece El juego Aunque de momento Solo hay siete héroes Espero que a lo mejor A lo largo del fin de semana Debloquen alguno más Porque me parece Una muestra Poco representativa De los veinticinco De los veinticinco que va a tener El juego Creo que deberían meter Algunos más Para que la gente Pruebe y vea Las diferencias que hay Entre ellos Que son enormes Recordaros que podéis Probar esta beta abierta Hasta el próximo lunes El juego se pone a la venta El tres de mayo En Playstation 4 Y bueno Va a ser un mes de mayo Muy cargado De juegos de acción Vamos a tener El nuevo Doom Vamos a tener Overworld Vamos a tener Homefront Y Battleborn Es una propuesta Diferente dentro del género Que bastante peculiar Y original Y nada Si tenéis curiosidad Y os ha gustado Lo que habéis visto en el vídeo Pues nada Bajaros la beta Y darle un tiento Si tenéis cualquier duda Sobre el juego Me lo podéis preguntar En los comentarios Yo respondo encantado Porque aparte de esta beta He tenido Anteriores contactos En previews y demás Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo Minrek está encantado Con vosotros Puede que logremos Sobrevivir ¡Gracias! ¡Gracias! Minrek